Gracias a la vida y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer me amó Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y en el abecedario con las palabras que Dios ha ido claro Madre amigo, hermano y nos alumbrando el alma al que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados por ellos anduve Ciudades y charcos vallas y desiertos con tallas y caros y la casa tuya tu caberín tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado un brazo que agita a su marco Cuando miro el fruto de ser humano, cuando miro el vuelo tan lejos del mar, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida, que nos da risas y cantos. Gracias a la vida, que nos une en este canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, verdad con la risa y verdad con el llanto. Así yo te sigo, échate quebrando los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida, que nos han agotado. Deja tus miedos atrás y ya verás. Gracias a la vida. Con un beso llamándome en los labios Es para ti, vuelve tu vida con drag Déjame entrar, que viva el sol Que una estrella Viaje hasta ti y te enamora en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando el paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo siéntame Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Quiero darte a pintar Y en mis manos Lo que me inspira son Para decir lo que tú estás a mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrando el paso el dolor No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré Solo siéntame Y en mis manos, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré En mis manos, yo te cuidaré ¡Gracias!